Buenas noches, feliz viernes otra vez, Luciana ya se han cumplido años, se van a hacer una reunión, están comenzando a llegar todos y les quiero contar que como siempre está no solamente Carlota, sino mis amigas de Beco Plus que no solamente es que ustedes ven cuatro aquí, no hay cinco, porque hay una chiquita que viene pronto el camino ay, lo que emocioné son las mejores, las mejores yo les voy mostrando, les voy mostrando todo lo que hacen, es delicioso si quieren un evento y quieren comida rica, es en mi casa que hagan unos en la marcha, mira, mira mira tu casita, te arman todo es que te arman el cartador, eh? bueno, con su tornicito bueno feliz cumpleaños estamos aquí en una edición especial de protagonista cumpleaños exacto lucho feliz cumpleaños te queremos muchísimo gracias gracias creo que esto nos ha hecho como una familia como sabrán no me invitaron vine coleado exacto como buen protagonista protagonista que no se colega un protagonista donde se cita invitación es verdad un protagonista está invitado a todo lugar pilas que protagonista se viene por ahí con repotenciado salud feliz cumpleaños te queremos mucho gracias feliz reunirme con este par de bichos los quiero par de bicicletas ay que noche tan prezioso